Ellos realmente quieren implantar microchips en tu cerebro. ¿Estás listo para tener un microchip implantado en tu cerebro? Eso podría no sonar muy atractivo para ti en este momento, pero esto es exactamente lo que las grandes empresas farmacéuticas y las grandes empresas de tecnología han planeado para nuestro futuro. Ellos están bombeando millones de dólares en investigación de tecnologías de vanguardia, que permitirán fabricar microchips implantables para mejorar nuestra salud y nuestras vidas. Por supuesto, nadie va a obligarte a tener un microchip implantado en el cerebro cuando ellos sean introducidos por primera vez. Inicialmente, los implantes para el cerebro se comercializarán como revolucionarios avances que pueden curar enfermedades crónicas y que permitirán a las personas con discapacidad vivir una vida normal. Cuando los beneficios de este tipo de tecnología sean demostrados al público en general, pronto la mayoría de la gente querrá convertirse en un supercapaz. Imaginen el revuelo que rodea estos implantes cuando la gente descubra que puede librarse de su peso extra en cuestión de días o que puede descargar un curso de colegio todo en su memoria en cuestión de horas. Son infinitas las posibilidades para este tipo de tecnología, y es sólo cuestión de tiempo antes de que el tener microchips implantados en el cerebro sea considero bastante común. Lo que una vez fue ciencia ficción se está convirtiendo en realidad y va a cambiar el mundo para siempre. Pero, ¿existen algunas desventajas muy graves al tener microchips implantados en nuestro cerebro? Por supuesto que las hay. Lamentablemente, esta tecnología no está tan lejos como se podría pensar, y mayoría de la gente no está hablando incluso sobre cuáles podrían ser las consecuencias negativas. Según un reciente artículo en el Financial Times, la compañía farmacéutica del futuro incluirá un negocio de, bioelectrónica, que, tratará la enfermedad a través de la señalización eléctrica en el cerebro y en otros lugares. Enfermedades como diabetes, epilepsia y condiciones tales como la obesidad y la depresión serán tratadas, a través de, implantes electrónicos en el cerebro en lugar de píldoras o inyecciones. Estos implantes enviarán señales eléctricas a las células y órganos que están, mal. La persona estará totalmente, curada, sin tener que tomar una píldora o tener que someterse al bisturí. Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿eh? Bueno, el Financial Times dice que la gigante farmacéutica británica GlaxoSmithCline está trabajando muy duro para desarrollar este tipo de tecnologías. Monsef Slaoui, jefe de investigación y desarrollo de GlaxoSmithCline, dice que el reto es integrar el trabajo, en interfaces de ordenador cerebral, ciencia de materiales, nanotecnología, generación de microenergía, para proporcionar beneficios terapéuticos. Si un implante cerebral podría curar una enfermedad que has estado sufriendo toda tu vida, ¿lo tomarías? Mucha gente se va a enfrentar con este tipo de decisión en los próximos años. Y este tipo de tecnología está avanzando muy rápidamente. De hecho, algunos investigadores ya han tenido éxito en el tratamiento de ciertas enfermedades al implantar microchips en los cerebros de las ratas. La siguiente es de un reciente artículo de Masable. Los pacientes que han sufrido apoplejías y los que tienen la enfermedad de Parkinson pueden beneficiarse de un controvertido experimento que consistió en implantar microchips en ratas de laboratorio. Los científicos dicen que las pruebas producen resultados efectivos en la investigación de daño cerebral. Las ratas mostraron funciones motoras en la anteriormente dañada materia gris después que un microchip neuronal fue implantado bajo el cráneo de la rata y los electrodos fueron trasladados al cerebro de la rata. Sin el microchip, las ratas con el tejido cerebral dañado no tendrían función motoras. La apoplejías y la enfermedad de Parkinson pueden causar daño neurológico permanente al tejido cerebral, por lo que esta investigación científica trae esperanza. Vía Masable además, el gobierno de Estados Unidos ha estado trabajando en microchips implantables que vigilan la salud de sus soldados para mejorar sus habilidades en el campo. Así que esta tecnología está definitivamente viniendo. Pero debe ser muy complicado conseguir implantar un microchip en el cerebro, ¿verdad? En realidad es bastante simple. Según un artículo en el Wall Street Journal, el procedimiento típico es muy rápido y a menudo solo requiere una noche en el hospital. Los implantes neuronales, también llamados implantes cerebrales, son dispositivos médicos, diseñados para ser colocado bajo el cráneo, en la superficie del cerebro. A menudo tan pequeños como una aspirina, los implantes utilizan electrodos de metal delgados para escuchar la actividad cerebral y en algunos casos para estimular la actividad en el cerebro. En sinfonía con la actividad entre las neuronas, un implante neuronal puede esencialmente, escuchar, su actividad cerebral y luego, hablar, directamente a su cerebro. Si esa perspectiva te hace que te marees, te sorprenderá el saber que la instalación de un implante neuronal es relativamente simple y rápida. Bajo anestesia, se realiza una incisión en el cuero cabelludo, se perfora un orificio en el cráneo y el dispositivo se coloca en la superficie del cerebro. La comunicación diagnóstica con el dispositivo puede tener lugar de forma inalámbrica. Cuando no es un procedimiento ambulatorio, los pacientes suelen requerir solo una noche en el hospital. Vía, Wall Street Journal Pero, ¿es realmente seguro tener un dispositivo implantado en la cabeza y que puede, hablar, directamente a tu cerebro? Muchas grandes corporaciones se están apoyando sobre el hecho de que en un mundo que siempre tiene hambre de nueva tecnología la mayoría de la gente no va a ser molestada por este tipo de cosas. Por ejemplo, Intel está trabajando en los sensores que se implantará en el cerebro que será capaz de controlar directamente computadoras y teléfonos celulares. El siguiente es un extracto de un artículo de Computer World Look. Para el año 2020, ¿no necesitará un teclado y un ratón para controlar el equipo?, dicen los investigadores de Intel. En cambio, los usuarios abrirán documentos y navegarán por la web usando nada más que sus ondas cerebrales. Científicos del Laboratorio de Investigación de Intel en Pittsburgh están trabajando para encontrar formas de leer y aprovechar las ondas del cerebro humano para que puedan ser usados para operar computadoras, televisores y teléfonos celulares. Las ondas cerebrales podrían aprovechadas por los sensores desarrollados por Intel implantados en los cerebros de las personas. Los científicos dicen que el plan no es una escena de una película de ciencia ficción, Big Brother no plantará chips en tu cerebro contra su voluntad. Los investigadores esperan que los consumidores libremente pedirán utilizar el implante. Vía Computer World Look una vez más, ellos esperan que los consumidores libremente pedirán utilizar el implante. Estas grandes corporaciones están seguros de que mucha gente querrán implantarlos en el cerebro. Incluso ahora, algunos fabricantes de videojuegos están desarrollando auriculares que permiten a los usuarios jugar con sus ondas cerebrales en lugar de un joystick o un teclado de control. Otras compañías quieren hacer posible conectar directamente tu cerebro a la Internet. Yvme está trabajando agresivamente para desarrollar este tipo de tecnología. La siguiente es de una reciente nota de prensa de Yvme. Científicos de Yvme están entre estos que investigan el cómo vincular tu cerebro a sus dispositivos, como un ordenador o un smartphone. Si sólo necesita pensar en llamar a alguien, eso pasa. O usted puede controlar el cursor en la pantalla de un ordenador sólo por pensar en dónde desea moverla. Los científicos en el campo de la bioinformática han diseñado auriculares con sensores avanzados para leer la actividad eléctrica del cerebro que puede reconocer las expresiones faciales, emoción y niveles de concentración y pensamientos de una persona sin ellos físicamente tomando cualquier acción. Vía, Yvme el potencial de, beneficios, de este tipo de tecnología están casi más allá de la imaginación. Un artículo en el sitio web del Canal de Ciencias se expresó de esta manera. Si podrías bombear datos directamente en tu materia gris en, digamos, 50 mbps, la velocidad máxima ofrecida por un importante proveedor de servicios de Internet de T1 y T2. Usted podrá leer un libro de 500 páginas en poco menos de dos décimas de segundo. Vía, Science Channel, ¿Cómo cambiaría el mundo si pudieras descargar toda una vida de aprendizaje directamente en tu cerebro en cuestión de semanas? Las posibilidades son infinitas. Pero también lo es el potencial del abuso. Microchips implantables que pueden, hablar, directamente con el cerebro daría a un gobierno tiránico la forma final de control. Si tú podrías descargar pensamientos y sentimientos directamente en el cerebro de tus ciudadanos, podrías lograr el control total y nunca tener que preocuparse de que se levanten contra ti. De hecho, potencialmente podrías programar estos chips para que tus ciudadanos se sientan bien todo el tiempo. Puedes tener a estos chips produciendo una, ilusión, que nunca termina. Eso haría que tus ciudadanos sean increíblemente dependientes de los chips y nunca lo van a querer dejar. Este tipo de tecnología tiene el potencial para ser una de las mayores amenazas a la libertad, incluso, la libertad en la historia de la humanidad. Al principio, estos microchips implantables los venderán a todos nosotros como uno de los más grandes, avances, que nunca haya existido, pero al final podríamos acabar totalmente esclavizando. Así que por mi parte nunca me pondré cualquier tipo de implante en el cerebro, y espero que tú tampoco lo hagas.